Los delincuentes continúan aprovechando la soledad de las vías para tratar de hacer de las suyas. Más allá de las mentiras para violar la cuarentena, las autoridades han hallado decenas de elementos ilegales en los vehículos. Por los 22 puestos de control sanitario que instaló la gobernación de Antioquia para controlar la propagación del COVID hasta la fecha, se ha realizado el tamizaje a más de 10.000 personas. Hemos realizado diferentes ejercicios durante la instalación de estos puestos de control sanitario, donde hemos requerido a más de 10.000 personas, se le ha hecho el tamizaje, los controles correspondientes y a más de 8.000 vehículos. Hemos verificado todas las circunstancias y los requisitos de tránsito y de movilidad por las carreteras del departamento. En los controles las autoridades no solo han encontrado excusas para violar la cuarentena, sino además engaños para transportar elementos ilegales. También encontramos personas que aprovechando el tránsito por las carreteras pretenden movilizar cosas y elementos ilegales, explosivos, armas de fuego, estupefacientes, personas con requerimientos judiciales. En fin, hemos encontrado una multiplicidad de circunstancias. Mil personas han sido sancionadas en Antioquia desde que se instalaron los puestos de control sanitario.